Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso fue al dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a dar doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una prenga de lluvia Por eso fue al adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Quedarme sin ti Y saber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a dar doblada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Y al despertar Ay, hombre La tempestad La tempestad Y al despertar Y al despertar Y al despertar Y al despertar Ya tú no vives en mí Tú piensas que sin ti voy a morir Y ya no vives en mí No, 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 ni sueñes que la Duque Se muere por ti Te fuiste Ni lo pienses Que voy a volver Ni lo pienses A vivir contigo No, yo te olvidé La tormenta pasó No, yo te olvidé Solo me hiciste sufrir Ni lo pienses Y de tanto llorar Ni lo pienses No siento nada por ti Ya, yo te olvidé Es que ya te olvidé No, yo 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 te olvidé Hasta la vista, baby ¡Gracias por ver!